Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira fue vista en compañía de Tom Cruise en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. Desde la mañana de este domingo se lleva a cabo el quinto encuentro de la carrera del Gran Premio del Mundial de Fórmula 1, el cual se celebra en el Autódromo Internacional de Miami. Esta carrera de automovilismo contará con tres secciones de libres y la clasificación. Al Gran Premio de Miami han asistido diferentes personalidades. Una de las que sorprendió fue la reconocida cantante colombiana Shakira, quien fue vista en el paddock de la Fórmula 1 junto al actor norteamericano Tom Cruise, con quien se le vio muy feliz mientras recorría el lugar donde los equipos estaban alistando los últimos detalles previos a la carrera. El Gran Premio de Miami se ha convertido en una pasarela de la farándula a nivel mundial, donde también se destacan personalidades como Vin Diesel y Roger Federer, entre otros. A la cantante se le vio conversando más adelante con el actor, solo los dos y en un momento fueron interrumpidos por su hijo Milan, que estaba con su madre. Cabe recordar que a Shakira no se le ha visto relacionada sentimentalmente con ningún hombre, desde que se separó del exfutbolista español Gerard Piqué y padre de sus dos hijos, Milan y Sasa. Y los seguidores de la cantante Barranquillera añoran que ella tenga una nueva pareja y se dé la oportunidad de empezar de nuevo con otro hombre. De hecho, los medios españoles indicaron que su mudanza a Estados Unidos era porque tenía un nuevo amor en secreto en la ciudad de Miami. ¿Será Tom Cruise? ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!